Buenas tardes amigos y compañeros del canal youtube pues nada hoy vamos a hacer un vídeo diferente a lo demás qué es lo que está pasando en el aviario de mi aviario pues nada como yo suelo decir y mencionar esto esto se llama zafarranzo de combate limpieza general de todo el aviario de zona de cría podemos ver hemos sacado todos los aulas todo todo del interior de la zona de cría las aulas ya estaban limpias pero lo que son las paredes y demás pues hoy ha tocado de limpiar todo da la zona de cría podemos observar que estaba está todo vacío y qué es lo que es eso pues nada cosas de la canaricultura que todo no es no es cría pájaros poner pasta y enseña a pájaros esto es una de las faenas que tenemos que hacer varias veces en el año yo suelo hacerla cuando termino la muda para dejar preparada todo el aviario limpio y desinfectado y pintado porque también estamos pintando estamos pintando pero primero un flete a todas las paredes con agua colegi a esto se dice y se llama estropajo y estropajo flotando todas las paredes para limpiar y desinfectar una vez que esté que se vaya secando la pared pues pintura que se crió a todo ya el frente de la es una modificación en el frente donde van las aulas en estas líneas que se ven aquí ahí había unos unos listones de 5 centímetros o 6 centímetros aproximadamente los he quitado y le ganamos al aviario 10 centímetros de profundidad o sea que es poca cosa ya que el aviario no es estreso pero bueno le quito 10 le ganó 10 centímetros a todo el aviario esto teniéndonos listo en el puesto donde yo colocaba las ábulas le he dado una mano y ahora le daremos la segunda y ya quedará todo totalmente blanco 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 ahí podemos ver esta pared ya está limpia y pintada ¿ves? totalmente ahí en el fondo es la que me queda el frente este donde estaban las aulas de exposición y ya pues le he dado una primera mano y a continuación daremos una segunda ya mañana por la mañana cuando esto esté bien seco le daremos una segunda mano ¿con qué estoy pintando? pues estoy pintando con una pintura acrílica al agua no es tóxica para nosotros ni para los padres pintura acrílica así luego siempre es más fácil la limpieza ya que el acrílico es como si fuera un plastificado y es mucho más fácil a la hora de limpiar pintura acrílica blanco al agua ahí cuando nos ve sintético ecológico ¿ves? el mate al agua ecológico marca pues está cada uno podemos pintar con la que mejor tengamos a mano ¿ves? 0% disorbente o sea esto no lleva disorbente ni lleva sino los productos los componentes que lleva para hacerse la pintura pues esa es la faena que tenemos ahí vemos todo el zafarranzo de combate como se suele decir en el ejército zafarranzo de combate todo para afuera y una vez que esté seco mañana a la mañana daremos una segunda mano ¿ves? y durante ya a la tarde pues colocaré todas las jaulas de crías que están que ya estaban limpias todas ahí no hay ningún problema ¿ves? estos son los listones que tenía puesto yo en en la trasera de la jaula para colgar la jaula esto tiene unos 6-7 centímetros aunque yo le hice 5 pero bueno 6 o 7 centímetros pues claro al haber quitado estos listones pues ganamos aquí unos 7 centímetros aproximadamente va a estar ya que el aviario no es muy extenso pero bueno tenemos lo que cada uno podemos tener yo tengo aquí mi pequeño aviario mi pequeño rincón de de crías y afuera pues tengo la zona de muda que como podemos ver vamos a verlo podemos observar estos son los reproductores los machos los machos ¿ves? que esta caja por fuera hoy pasamos los rojos nevados ahí tenemos los machos intensos los rojos intensos los machos y ya para arriba pues la pues la parte de abajo con hembra todo la reproductora hembra reproductora y lo demás pues lo que hemos pasado este año la muda marcha bien ya casi no hay plumas ya casi está terminado todos los pájaros de muda pero bueno, ya quedan algunos pues debe quedar algunos no algo de muda porque los pájaros todavía no tienen plumaje terminado aquí tenemos un mazo que hemos mirado hoy lo estamos observando lo tengo el día puesto aquí lo estoy observando y escuchando a ver si ya lo he oído lo he escuchado esta mañana despuntado primer cante entonces lo he puesto aquí y durante pues lo voy observando y lo voy escuchando y ya cuando acabe el día pues le pondré a su anilla como se lo hace en todos los mazos y lo pasaré donde están los mazos pues esto es lo que hay limpieza y organización otra parte importante de la canaricultura que no todo solo es criar y pájaros también hay mucho por detrás de todo esto que muchas veces no lo vemos ni lo enseñamos pero bueno hoy ha tocado hacerlo y haremos un vídeo para compartir cómo vamos preparándonos de cara a la próxima temporada de cría ya una vez acabe la muda pues iremos colocando todos los todos los machos en sus jaulones de donde criarán vaya hasta septiembre por ahí iré poniendo algunos machos ahí observándolos y demás y las hembras pues las mantendré juntas en en dos jaulones de metro y esto pues nada esto ha sido el día de hoy un día bastante ajedreado de mucha limpieza mucha quitar ha tocado quitar suciedad aunque yo no tengo mucha suciedad en el aviario porque yo mantengo muy limpio todo y claro esta esta faena que ha tocado de hace hoy pues no se hace todos los meses entonces lo hago yo dos veces en el año como he dicho al principio o lo hago cuando se acaba la muda que ya se prepara para la cría y cuando se termina la cría hacemos lo mismo y a veces que se desmonta todas las paredes en todas las aulas se limpia todas las paredes por fuera y y nada a zanzarrar sobre combate esta esta es cuadra que vemos aquí abajo esto es donde se se dejo yo que es la primera línea de de bandeja de de soporte o sea de rollo de papel pues pues nada esto ha sido todo el día de hoy y como se lo decía en todos los vídeos eh dar las gracias a todos los suscriptores por seguir viendo mis vídeos eh haciendo vuestros comentarios oportunos en relación al vídeo y a los nuevos suscriptores pues les doy la la bienvenida a mi canal aviario Juan Manuel Sarmiento eh espero que sea del agrado muy buenas tardes y hasta un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.